Respalda y garantiza DERCO Amigos productores, muy buenos días. Hoy nuestra empresa DERCO Colombia, quien respalda y garantiza, les está ofreciendo una gran opción para lo que es labores de cultivo y fertilización, que es nuestra línea de tractores A850 de 90 caballos de potencia. Recuerde, amigo productor, Valtra, la innovación y renovación del campo en Colombia. Respalda y garantiza DERCO